Hola. Quiero comentarles acerca de una plática que tuve con unos colegas que me preguntaban cómo nació la idea de pediatría de primer contacto, que es la base del Congreso de Pediatría de Primer Contacto. Y les comentaba que a partir de la pandemia y en el confinamiento nos dimos cuenta de la gran mortalidad que hubo en mexicanos y a nivel mundial con respecto a las comorbilidades. Háblese de hipertensión, de obesidad, de diabetes principalmente, y que aquejan a una gran proporción de población mexicana, tanto hombres como mujeres. Pero esa historia se escribió décadas atrás, en su etapa infantil. Y en esa etapa infantil, ¿qué fue lo que dejamos de hacer como médico en la promoción de la salud? ¿Qué tanto fomentamos que se hiciera ejercicio, alimentación adecuada y sana, vigilar el crecimiento y desarrollo, y luego la atención de los padecimientos de primer contacto, que generalmente en México son tardíos? Y llámese de cualquier tipo. ¿Por qué un paciente que lo vieron en un consultorio llega a un hospital con una neumonía? ¿Por qué no se detectó la neumonía en el consultorio? ¿Por qué un niño que llega grave con una sepsis, verdad, y que fue atendido en el consultorio durante varios días? ¿Por qué no se dieron cuenta? Y llega en condiciones de gravedad a un hospital a utilizar una terapia intensiva. Y ahí nos podemos ir con otra serie de padecimientos que ni siquiera llegan a tocar hospitales, pero que son igualmente bravos. La drogadicción, los embarazos tempranos en adolescentes, las enfermedades venerias, el bajo rendimiento escolar, el aumento del espectro autista, qué pasó con las vacunas, qué repercusiones se va a tener de eso, qué pasa con la salud pública, en fin, tantos tópicos. Y entonces nos dimos a la tarea en ocho países de buscar gente, líderes de opinión, que nos hablen de tópicos muy específicos que le van a servir al médico general, al pediatra, al estudiante de medicina, al estudiante de enfermería, para poder orientar desde cómo, qué provecho y qué beneficios trae la alimentación al seno materno, qué repercusiones tiene con los factores epigenéticos de la mayoría de las enfermedades, qué es lo que va a suceder con las vacunas o sin ellas, que tenemos una corriente de gente que le suma y que cree que las vacunas pueden ser perjudiciales, siendo que han salvado millones de vidas en la historia de la humanidad y a partir de la vacuna de la viruela. En fin, hay tantas cosas y bueno, de eso se trata pediatría de primer contacto. Ojalá te interese, te puedas inscribir en nuestras websites, hay mucha información, ahí vas a poder checar el programa y nos dará mucho gusto que nos veamos de manera virtual el veintitrés, veinticuatro y veinticinco de noviembre con dos salas simultáneas, treinta y seis videoconferencias que vas a poder disfrutar hasta tres meses después del Congreso. Ahí nos vemos.